Mestalla, lleno. Afición, preparada y expectante. Equipo unido. Y al frente de todo, uno de los artífices de la mejor época del club, Paco Allestarán. Pero este Valencia es otro. Si no es por Sergio Rico, el gol hubiese llegado antes. Hasta que lo hizo parejo, en su especialidad. Equipo y afición, por fin unidos. Es un Valencia que ahoga al rival. Recuerdos a un pasado mejor. Tiene el banquillo. Allestarán, tan metido como los jugadores. Paco, Paco. Con reminiscencias a otra buena época del equipo. Y ahora, rival. Que en esta ocasión, prefirió tirar del castellano más brusco. ¡Vamos! ¡Hay que echarle coj***! Allestarán, más práctico. Hombre por hombre. ¡Dani! ¡Paco! ¡Paco! ¡Santi! ¡Antonio! ¡Antonio! Y Negredo, de pasado sevillista, será el tercer cambio. Al que le pide que de todo se vacíe. Como él, que se mete tanto en el campo que el cuarto le dice ¡Paco! ¡Paco! Fue entrar Negredo. Y empata en Sevilla. Otra vez, los fantasmas de toda la temporada. Del pasado más reciente. Pero apareció Rami, para arrollar a Parejo en el descuento. Falta que sacará. ¡Dani! ¡Dani! Sacó. Y el rebote le cayó a Negredo. ¡Paco! Ahora sí, Allestarán se abrazó con el valencianismo en su debut en Mestalla. Tres puntos que alejan los fantasmas del descenso. Y dejan un Valencia más unido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!